Y ahora para la chefalia, yo hice un resumen más o menos. El anemone, ya lo conocés vos, es una planta muy buena, ¿no es cierto? Que es la pulsatilla, que se usa en homeopatía también, el anemone, ¿no es cierto? Sedante nervioso y analgésico, anda muy bien. Después la manzanilla, que ya conocemos, que es sedante, es carminativa, es el que pulsa los gases. Entonces, también es buena para el anem, para los cálculos, se usan las flores. La flor del maíz, o sea, el pelo de choclo, para el dolor de cabeza renal anda muy bien, es diurético. Una que le va a asombrar, la grama, ¿qué es la grama? La gramilla. La raíz de la gramilla, el rizoma, la raíz serpenteante, anda muy bien para los dolores de cabeza de causa renal, cuando hay cálculos renales, cuando hay esos dolores en nuca, en la espalda y los dolores menstruales, la gramilla, la raíz de la gramilla es buenísima. Como té, en té. Como té, como té. Después tenemos el amargón, ya lo conocemos, ¿no es cierto? El diente de león, el amargón. La de la florecita amarilla. Es extraordinario, sobre todo cuando son problemas de diuresis, que no orina, dispecia, los problemas evils. Después está la matricaria, el crisanteum, que estuvimos estudiando el otro día, con ondina, ¿no es cierto? Sobre todo para lo menstrual anda bien. También, sí, sí. Hay estudios que vos me dijiste en últimos, ¿no? Sí, es antimigrañoso específicamente, porque como vimos hay distintos tipos de cefalea, pero el crisanteum, el amatricario, el tanaceto, que le llaman, o piretro de jardín, que eran muchos nombres, es para las migrañas, específicamente antimigrañoso, y sirve para la fase, porque hay tratamiento preventivo y del ataque agudo de la migraña. Este sería, más que nada, para prevenir la migraña, para hacer que se reduzca la frecuencia de los ataques y que sean más leves. Doctora, ¿es el crisanteum común? Es el crisanteum, el piretro de jardín. Ah, el de jardín, el de la flor. Pero ahí sí hay que manejar muy bien la dosis, porque obviamente tiene, con todas las plantas, hay que ir a una dosis. Hay que ir a un especialista que les dé el formal de la cantidad. Aparte, son plantas que muchas, algunas son abortivas, como les decía, el embarazo se contraindica todo, o sea, no se da nada de esto, pero específicamente el tanaceto es abortivo, entonces como que hay que tener en cuenta esos cuidados, ¿no es cierto? Después tenemos la lavanda, la conocida lavanda, que hasta hicimos un perfume. Pero sí, se acuerdan. Bueno, esa es la lavanda, sobre todo tónico nervioso, es por la parte nerviosa, el dolor de cabeza más común es el nervioso. El tilo también relaja los vasos sanguíneos de la cabeza, sobre todo, y anda muy bien. Tanto el pilo como la lavanda se pueden refregar en la frente, en el lugar donde duele, ¿no es cierto? En la siena. El meliloto, los dolores de cabeza pulsante cuando los pies y manos están fríos y es sedante. La menta hay tres variedades. La pipermín, que es la menta común, esa sobre todo para los problemas de litiase. La hierba buena para los vómitos y las náuseas, esa no hay problema. Ahora, el poleo es dolores de cabeza, sobre todo de óseos cuando duele el hueso. El hueso. Dolores frontales, ¿no es cierto? Y mareo. Pero en caso de embarazo, el poleo no. Las otras mentas no hay problema, pero el poleo no. El muérdago anda muy bien, es sedante antiespasmódico y baja la presión. La pasionaria, que ya la conocemos, el grupo ya que la conocemos, ¿cierto? Es sedante para el insomnio y para las cefaleas nerviosas. El romero, bueno, habría que hablar un día entero del romero. ¿Siempre está presente? Siempre está presente. El romero es tónico, levanta el estado general. Es para el tema de los trastornos biliosos. También estimula el corazón, la cefalea nerviosa. Para la fatiga cerebral, ¿se acuerda cuando se pasó el escáner y había mejorado la circulación del cerebro? El romero es cinco veces más antiséptico que el fenol. Así que es antibacteriano. El romero habría que hablar... El romero también en aceite, friccionándose tanto la lavanda, la menta, el romero, el eucalipto. Se le aplica, con el aceite esencial se aplica en las sienes y así sería la acción para la cefalea. Ahora, otro que es muy bueno es la ruda también, ¿no es cierto? En embarazo no, indudablemente. Pero la ruda tiene un valor. A la gente que tiene problemas visuales, es decir, que le dio mucho y le duele la cabeza por eso, lo mejora. No se sabe por qué. Puede ser por la rutina. Tiene rutina que... Rutina es para los dolores frontales, los vasos sanguíneos los fortalece. Y los vasos de la retina se fatigan con la luz continuamente mirando uno. Y toma un té de ruda, ¿no es cierto? Y se le va el dolor completamente. ¿Qué es la rutina?